No sé qué pasó, pero cuando se dio, la nota le subió Cuando está conmigo ella se siente mejor Le gusta el bandidaje, la mionca, el reggaetón Eres un delito que quiero cometer Ni las autoridades van a poder Pero solo dime cuando tú quieres y la pasamos cabrón Tú me estás gustando y yo te estoy gustando y no olvidamos de todo Eres un delito que quiero cometer Ni las autoridades van a poder Pero solo dime cuando tú quieres y la pasamos cabrón Tú me estás gustando y yo te estoy gustando y no olvidamos de todo Se pone sata, se arrebata En las calles de mi barrio siempre hay guatagata Con su carita de santa Grita el coro y la botella siempre levanta Suena lo de barro y le provoca Que retombe esta pista lo que la vuelve loca Estilo W, yandel que revienta la nota El berreo que sofoca te calienta con el choca-choca Vende, en el sub y baja se enciende Le gustan los berreos y la nota es diferente No importa lo que diga, lo que piense la gente Sabes que soy el hijo de puta que daña a tu mente Eres un delito que quiero cometer Ni las autoridades van a poder Pero solo dime cuando tú quieres y la pasamos cabrón Tú me estás gustando y yo te estoy gustando y no olvidamos de todo Me encantaría probarte Hoy voy a robarte Chulería tiene un booty gigante Le gustan los gantes Anda con maleantes Y en el cuello ocho kilos con diamantes La gata está bien dura, está bien buena Dale bailotea y también satea Estamos en medalla o no dicen las neas Si el barrio está caliente conmigo Frontea, vea, vea No sé qué pasó Pero cuando se dio La nota le subió Cuando está conmigo Ella se siente mejor Le gusta el bandida El amión que al reggaetor Eres un delito que quiero cometer Ni las autoridades van a poder Pero solo dime cuando tú quieres y la pasamos cabrón Tú me estás gustando y yo te estoy gustando y no olvidamos de todo Eres un delito que quiero cometer Ni las autoridades van a poder Pero solo dime cuando tú quieres y la pasamos cabrón Tú me estás gustando y yo te estoy gustando y no olvidamos de todo A ver, baby Rey, Sori, Rey Los del barrio, baby Nosotros somos los del barrio Dímelo, Weymontes Oye, Cris Juan K Dímelo, Juan K Directamente Desde el barrio Antioquia Dímelo, Juan K Dímelo, Juan K Dímelo, Juan K Dímelo, Juan K